La verdad que me tomó un poco de sorpresa, porque Salto, yo siempre digo, somos un pueblo de costumbres y nos conocemos todos. Y la verdad que la sorpresa mía fue grande, porque este es el octavo año que Movimiento Evita trae estos camiones, como vos bien dijiste, para darle un poco de oxígeno al bolsillo de la comunidad, y me parece que es muy valioso. Y me asombró que después de casi ocho años, recién se hayan notado que estábamos en la plaza. A partir de eso, me enojó un poco en realidad que dijeran que no habíamos pasado por volumatología, que no. A ver, lo mismo que te estoy mostrando yo acá, o al director de comercio, donde hay. Como corresponde, esta es una nueva gestión, desde enero hasta la fecha, las actas correspondientes por volumatología y los permisos de tránsito correspondientes. También así, una nota dirigida al director de comercio, en su momento, en diciembre, cuando ellos comenzaron con su gestión, para notificar, respetuosamente como corresponde, porque es nuestra manera de trabajo, notificándole que seguíamos con los camiones una vez por mes, que era en beneficio de la comunidad, a lo cual, el intendente, tengo que recalcar, siempre fue muy amable y nos brindó todo su apoyo en esto, porque sabía que en realidad llegaba a los vecinos y que era algo necesario debido a la inflación que nos venía avanzando y a su vez, como vos bien dijiste, hay productos que a lo mejor uno con su sueldo no llega a comprarlo, no puede comprarlo. Entonces, inclusive ni siquiera va en desmedro de los comerciantes de Salto, porque jamás hemos tenido una sola queja de los comerciantes de Salto. Por eso, me llamó la atención de que fuera algo directamente como algo que saltó, ¡uh, de golpe! Aparecieron los camiones. Hace ocho años, señores, que venimos. Entonces, a mí me parece que en realidad en Salto hay temas mucho más importantes que tratar en el Consejo Deliberante, que ver dónde se paran estos camiones, que en realidad son un beneficio para la comunidad. Y que no se olviden los concejales que el pueblo los votó, el pueblo les paga un sueldo también, justamente para trabajar y legislar ordenanzas, como vos bien dijiste, pero que en realidad sean de beneficio para la comunidad. Me parece mucho más importante que estén ocupados en ver cómo nuestros jóvenes perdón, cómo nuestros jóvenes los fines de semana toman alcohol en desmedida, cómo la droga entra en Salto, porque hay que llamarlo por su nombre. Entonces, a mí me parece mucho más importante que trabajen en eso y no en preocuparse de un camión que hace ocho años que viene para tratar de beneficiar a la comunidad. ¡Gracias!